Buenas tardes, también la sesión de cierre de la semana pues ha sido una sesión bajista. Estamos ante un mercado totalmente desconcertado en manos de los manejos que se están haciendo en el futuro del mini Standard & Poor's. Unos mandazos increíbles, hemos estado en la web poniendo varios gráficos de Nanex donde se veía como con paquetes grandes se está moviendo el mercado arriba y abajo. Y bueno, esto al final se refleja pues en el gráfico del propio futuro donde vemos, del Standard & Poor's, donde vemos una figura triangular de muy gran indecisión que por algún lado se tiene que romper y vamos a tener que darle algo de filtro. Por encima del 2000 las cosas pintan mucho mejor, por debajo del 1900 pues seguramente nos vamos a caer. Mientras, la visibilidad es absolutamente cero. También figura triangular en el futuro del DAX, que tampoco sabe a qué carta tenerse. Tras haber intentado romper por arriba el triángulo, ahora parece que lo está intentando romper por debajo. Los 10.000 van a tener que decir mucho. Mercado muy difícil. Es inútil buscar demasiadas razones fundamentales, son las mismas de siempre. Nadie se fía de lo que pueda pasar en China, todos tienen miedo a la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. Y aquí tenemos pues un Wall Street que está corrigiendo pues todo esto. Alguna vez tenía que llegar y aquí lo tenemos. Así que paciencia y a esperar. Gracias y buen fin de semana.